Un ciudadano argentino fue aprendido por la policía, se dedicaba a la venta de droga en nuestra ciudad. Estaba siendo buscado en su país porque había cometido algunos hechos delictivos. Mucho tiempo que la policía argentina lo venía buscando, pero fue encontrado en nuestra ciudad. Vamos a conocer este reporte que viene desde Interpol. Un operativo real, el señor Wilson Maldonado Valderrama, de 66 años, quien es solicitado y buscado por la justicia argentina, por los delitos de tráfico de estupefacientes. Es así que el mencionado ha sido detenido porque además cuenta con un mandamiento de detención preventiva con fines de extradición. Eso significa que él va a ser conducido a Palma Sola en tanto duren los trámites que se precisan vía Cancillería para lograr o confirmar su extradición. Él es solicitado primero con una notificación roja desde el 2016. Y el 2019 se informa que sí podría estar en Bolivia y luego realizan los trámites judiciales hasta que el 2019 sale el mandamiento de detención preventiva. A partir de esa fecha Interpol ha estado buscándolo intensamente a nivel nacional. Él permanecía en Villamontes. Dice que viene de Villamontes y él vive por ahí. ¡Gracias!